Con solo 4 mandarinas, haz este delicioso pastel. Para empezar, voy a cortar 4 mandarinas en trocitos pequeños. Por cierto, dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. A continuación, pondré estas mandarinas en un bol, agregaré 3 huevos, después de eso, colocaré todo en una licuadora y agregaré 130 gramos de azúcar, 110 gramos de yogurt, 130 mililitros de aceite y una pizca de sal y batiré estos ingredientes por 2 minutos. Ahora voy a pasar esta mezcla por un colador. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, me encantan las mandarinas. Para continuar, voy a agregar 300 gramos de harina de trigo poco a poco y removeré. Si te está gustando esta receta, quédate hasta el final para ver la lista de todos los ingredientes. Añadiré también 16 gramos de levadura química y volveré a remover. Finalmente, pondré toda esta mezcla en un molde engrasado y enharinado y lo llevaré al horno a 180 grados por 40 minutos. Y nuestra receta está lista. Ahora solo disfruta. Mira lo maravillosa que quedó. Para darle un sabor aún mejor, puedes pincelarlo con almíbar y añadirle coco rallado por encima. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos en su familia les encantará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo te quedó. Nos encantaría saberlo. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.